La noche de la noche 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 Entonces se queda a la mitad y se va a la otra mitad con la reina Y así van ellas ocupando toda la naturaleza Y así van ellas ocupando toda la naturaleza Es decir que aquí, eso funciona A ver si... Y las vamos viendo como si fuera... Y la pintura Como si fuera arena Y ya Uy Víte a mí Víte a mí Mi te estoy bien Mi yo tú M Fantasy Gracias por ver el video.